El agua da la salud, Lourdes, el agua de la salud, el elixir de la vida eterna, la curación de los males, tú vete a tal fuente, te bañas en tal fuente y te curarás. Estos son cratofanías. Hay aguas, el Ganges, tienen fuerza, tanta fuerza, que te metes en ella y te limpian de todo pecado. El Ganges, el Ganges. Y los cristianos dicen, el bautismo no es agua. Y no te metes en ella y sales limpio y criatura nueva. Y aquí una cratofanía. El agua tiene fuerza para, como la montaña o la piedra tienen fuerza para, como el pan y el vino tienen fuerza para albergar a Dios. Bueno, insisto en esta idea para que, como se me iba todo para la mitología pre-cristiana, para aquellos que son cristianos de pro y para no intranquilizarles la conciencia, quiero decirles que todo esto que estoy diciendo está siendo sublimado en una cratofanía cristiana, a la cual muchos cristianos no alcanzan, pero que debemos alcanzar. Si no, no entendemos el sentido de las cosas. Pero es más profundo todavía el sentido. Porque esta cratofanía, ¿se puede hacer una pregunta de la cratofanía? Muy bien, hay fuentes que dan la salud. Es decir, hay aguas que poseen una fuerza, y lo decimos todavía, ¿no? Este agua posee la fuerza o posee la cualidad. Esto, cratos, fuerza. Bueno, hay aguas que poseen la fuerza de curar. Hay aguas que las bebe un viejo y rejuvenece. Las aguas de la juventud. Hay aguas que están pobladas de ninfas, por ejemplo, y tú vas y te sumerges en ellas y recobras la capacidad de pensar o de curarte de la lepra o la capacidad sexual. ¿Dónde están las aguas? ¿De dónde viene esta fuerza? ¿Por qué son cratofánicas las cosas? Porque el corazón de las cosas es hierofánico. Hieros es sagrado. Esta fuerza proviene de una sacralidad. Oto, a quien cité el otro día, está aquí. Las cosas son poderosas, cratos, porque son sacras, hieros. Pero cuidado con la palabra, ya está, ya está. Ahora vienen las religiones y dicen, hombre, pues si son sacras, son nuestras. Ya está manipulado. Esto es una barbaridad. Es al revés. Justamente porque las cosas son sacras, tiene sentido la religión. No es que la religión se apodera de los sacros. Si se apodera, abusa. No, no. Es lo sacro lo que fabrica la religión. Es la religión la apoderada. Bueno, apoderada está mal dicho. La que es apoderada es la sujeto. No, la objeto. La manipulada. La manipuladora es la realidad de las cosas. La realidad de las cosas sagrada fabrica religión. No la religión fabrica cosas sagradas. Esto no sucede. Ni puede suceder. Las cosas son poderosas porque son yeray, porque son sagradas. ¿Qué significa sagrado? Sagrado significa algo con una repercusión que alcanza más allá de sí mismo. Esto es todo. Recuerden a otro. Lo sagrado es tremendo. ¿Se acuerdan? Es tabú, por ejemplo. Lo sagrado es tremendamente hechizante. Lo sagrado atrae siempre. Como el abismo. Tú sabes que el abismo es mortal, el tabú. Pero a la vez te asomas. Y estás jugando entre la atracción mortal del abismo y la atracción agradable del riesgo, del peligro. Estas son las cosas. Si llegas al corazón, las cosas están llenas de sacralidad, de una fuerza, Kratos, que desborda totalmente. Ante la cual no sabes si comportarte echándote para abajo, atrae tanto el abismo. Como echándote para atrás, no sea que el abismo me devore. Esta es la situación. Por tanto, síntesis y terminación de lo que ya hemos dicho de las palabras famosas. El corazón de las cosas es sagrado. Sagrado no significa, no sé qué, religioso. Que lo significa, justamente. Esta es la religión. Pero quitemos ahora, desbordemos el campo de intenciones religiosas y quedémonos limpios, sin complicaciones. El corazón de las cosas. El cogollo de las cosas. Aquello que hace que tal cosa sea tal cosa, que no se hace de fuera, sino de dentro, que no trae el corazón de las cosas. El hombre no es hombre desde fuera, sino desde dentro. Desde fuera me pueden condicionar, me pueden llenar la cabeza de conceptos, de ideas, me pueden abofetear, lo que sea. Pero el eje soy yo, ¿eh? Un hombre poseyendo todo el mundo, si no tiene identidad, no tiene identidad. Esto del exterior no significa nada. Un hombre con identidad, sin poseer nada, es un hombre con identidad. Claro que si es un hombre con identidad y encima posee el mundo, pues puede ser una ventaja. Pero cuidado, ¿eh? Un hombre vacío, poseyendo el mundo entero, es un hombre vacío. Todo el exterior mío es infinitamente más pequeño que yo, ¿eh? Y un hombre lleno, no poseyendo nada, pobre de miseria, de solemnidad, es un hombre lleno, no poseyendo nada. Para ser yo no me hace falta nada. Pero pues ante esta limpidez de situación, volvamos al corazón de las cosas. El corazón de las cosas es sagrado, y sagrado significa sencillamente que no puede ser entendido este corazón de las cosas sin lanzarlo fuera de su corazón. En fin, entra Dios, está claro. Por eso el corazón de las cosas, que es yeros, es a la vez ceos, es teofánico. Y por eso las cuatro palabras juegan siempre una danza. Una danza que ha de moverse para entender bien la religión. Repito pues, cuando llegas al corazón de las cosas, y el corazón de las cosas se te abre, primero es una manifestación epifánica, etcétera, luego al final ves con, no sé, con estupor y con temblor que el corazón de las cosas es infinitamente mayor de lo que tú creías y de lo que parecía. Ese infinitamente mayor es la hierofanía. Lo sacro es aquello que, ante lo cual te quedas imposibilitado de hablar, de pensar y de accionar. Te quedas con lo petrificado, pero petrificado de gozo. Eso es fundamental. Bueno, pues, eso el hombre primitivo lo sabía. Difícil es, ciertamente, acercarse al corazón de las cosas. Pero si logras, un día en tu vida, penetrar al corazón de una cosa, cuando vengas de ello, nunca ya serás el mismo. Nunca. Por esto hay alegrías, conmociones, por ejemplo, enamorarse, por ejemplo, vivir un atardecer en emoción o una sinfonía en emoción, que te trastornan de arriba abajo el ser. Y a partir de aquel momento no eres el de antes. Esto suele verse más claro, como dice el gran logopeda Frankel, suele verse más claro con la desgracia. Hay situaciones en la vida en que la desgracia te golpea de tal manera, piensa en un ser querido que se te va impensadamente, y te deja la casa, las esperanzas y el ser tuyo a la intemperie. Y te quedas de golpe. El mundo estaba poblado. Y se va este ser y se queda el mundo vacío, absolutamente vacío. Y las cosas sin sentido, ya no cantan. Están silenciosas, yertas a tu lado. Nada tiene sentido. Si logras superar esta situación de desgracia que te ha hundido, si la superas, cuando salgas de ella, has estado en el corazón de una realidad. Cuando salgas de ella, te tocas el cuerpo y dices, yo no soy el de antes. Eso es verdad. Eso es verdad. Te has asomado al corazón de algo. Quizá empujado por una desgracia. Es tan serio el tema que muchos no pueden superarlo y se mueren en el trance, claro. Pero si logras, has sido cambiado para siempre. Y esto sucede para los mitólogos, para nuestros abuelos de hace miles de años. Sucede cada vez que logras aprender, a veces por un milagro de la vida, el corazón de una cosa. Te has sentado junto al mar y de golpe sucede algo, el atardecer, un pez que salta, te arrobas y a lo mejor te pasas un minuto o tres horas, da igual. Cuando vuelvas de esta experiencia humana, no serás el mismo. El mundo se ve de otra manera. Y se podría preguntar ahora al abuelo de hace miles de años, ¿y qué cosas son estas que tienen tanto? He dicho algunas, las que contienen kratos, por ejemplo. Pero en realidad, principio de Mircea Eliade, en ninguna cultura del mundo que conozcamos, se puede decir que haya una sola cosa que no pueda ser en algún lugar y momento hierofánica. Estoy citando una frase de memoria que es de él. He dicho muchas cosas en pocas palabras, citando Eliade. No hay ninguna cosa en toda la creación que en algún lugar de la Tierra o en alguna circunstancia, no hay ninguna cosa que no haya sido hierofánica. O sea que la montaña es hierofánica, sí. Y el roble también. Y el pino también. Y el agua también. Y el aire también. El aire, neuma, los dios lo sabían muy bien. El aire es neuma, ¿eh? Y los católicos hablamos del neuma a guión que se llama el Espíritu Santo. El aire es sagrado. El Espíritu Santo es el aire sagrado. Pero sigamos. El aire también, una experiencia humana también, el nacimiento de un hijo también, la muerte de un abuelo también, una desgracia también, una experiencia agradable también. No hay nada en toda la creación que en algún momento o en alguna cultura, en alguna geografía de nuestra Tierra, no haya sido lugar clatofánico y hierofánico. Todo, por tanto, todo es sagrado. Bueno, y ahora podemos sacar la consecuencia y preparar la segunda parte. Esto es lo más difícil de hoy y veo que hemos aguantado bien. Les felicito porque yo no sufro demasiado, pero ustedes sí, estoy muy, ya sé que es muy duro. Y en realidad, si se acepta bien la dureza de esta desgracia de una hora que ustedes aguantan, puede llegar al cogollo de una visión que es la que quiero provocar. Y es salir de nuestro mundo demasiado físico, es decir, demasiado de cáscara, y emprender de la mano de todos un camino para adentro, para adentro. Somos superficiales. Aunque seamos atómicos y nucleares, somos superficiales. Quizá en el núcleo, pero superficiales en el núcleo. Hay que llegar al núcleo del núcleo, no a la superficie del núcleo. Y he dicho que el núcleo, cuando llegas a la frontera del núcleo, te das cuenta de que por ahí, más allá de la frontera, hay un ruido de pisadas, y de hablar, y de... Hay mucho ruido por ahí. O sea, hay mucho ser por ahí. Digo que lo preparo de esta manera. Consecuencia que nos explicará Platón en la próxima, en la lección, en la parte segunda de la lección. Es que hay una visión, esto es típico de los órficos, antes de Platón, y después de Platón también hay órficos, que recogen ideas babilónicas. Ya tengo dicho que Babilonia, y sobre todo la región de Irak, de Saddam Hussein, es una religión privilegiada de la humanidad. Entre el Eusrates y el Tigris, la región de la luna, luna fértil, nacieron los grandes pensamientos humanos, que luego corrieron hasta Egipto, y hasta Grecia, que somos nosotros. Somos grecos, romanos, y egipcios, o israelitas. Toda esta zona, en realidad se movió todo, por eso se dice que el paraíso terrenal, cosa que no es verdad, estaba entre el Tigris y el Eusrates. Nos damos cuenta. En vez de darle palos a Saddam Hussein, debíamos darle besos. Sí. Si supiera él la propaganda que le hacemos, ¿verdad? Sí, porque allí, allí no fue la cuna de la humanidad, pero sí fue la cuna de una visión, de la realidad, muy cercana a la realidad. Más que la nuestra. Porque la nuestra es una visión física. Hablemos de lo real, solamente una palabra para preparar la otra, la segunda parte. Lo real. Si decimos lo real, lo real viene de res, por tanto la cosa, la realidad, sí, las cosas. Lo real. Yo supongo que no hace falta meditar, ¿verdad? Lo real es lo real. Pues con lo que llevamos dicho, no podríamos... A ver si lo que llamamos real, no es real, sino que es real, y hace real lo que llamamos real, una cosa que no vemos que sea real. A ver. Claro, claro. A ver si hay una cosa. A ver si resulta que hay una cosa cualquiera, y yo llamo real a esto, y no a esto, cuando es esto lo que hace real, esto. Eso estoy diciendo. ¿Qué es lo que hace que escribiste en todos los puntos de la circunferencia? El centro. Pero yo me mantengo y me paseo por la circunferencia, y llamo real a la circunferencia, que lo es, pero no real autónoma. La circunferencia debe su trazado, tan malo, al centro. Al centro. Y del centro no hablo. Cuando es el corazón de la realidad, de la circunferencia, cuando lo real, lo que hace que la circunferencia sea real, es la realidad del centro. No será, por tanto, que yo hablo de real, yo hablo de la cáscara de lo real, y no llamo real a aquello que hace real lo real. ¿Verdad? Eso dice Platón. Hay situaciones en que los humanos primitivos, eso es de Platón, Platón es muy, muy aristócrata, muy aristócrata, hijo de Sócrates, y de un pensamiento muy limpio, muy egipcio, además. Por tanto, no cojan aquí ahora la aristocracia del pensamiento platónico, sino la puntualidad del pensamiento platónico. Dice Platón, hay personas, y son elementales, para que no ofendamos, lo que viene ahora a continuación, es para nosotros. O sea que Platón, que vivió hace dos mil cuatrocientos años, dice, hay personas que son muy primitivas, y yo añado, las del siglo XXI. Sí, sí, ahora verán, lo que describe Platón somos nosotros. ¿Y de qué altura miraba Platón para ver que había personas, las había en su tiempo, muchas más que ahora, más que ahora no, pero en proporción más, eran menos los habitantes, y más los tontos, evidentemente, pero... Platón, ¿de qué altura veía esta situación de que hay mucho primitivismo en el hombre? ¿Qué hace que el hombre diga, y qué es lo que dice? Pues hay gente muy primitiva, que tiene la idea de que lo real, es lo material. Es decir, lo que cae bajo los sentidos, lo que se ve y se toca. Esto lo decimos todos hoy. Esto es voz universal del siglo XXI. No, digo XXI ya. Sí. No hay más que, pues, lo que manejamos. Oye, hay estrellas en el cielo, hay tierra, hay árboles, hay plantas, hay dinero, hay personas, hay movimiento, ya está. Y sin querer o queriendo, negamos, por ejemplo, las ideas de las cuales hablará Platón, negamos la fuerza del amor, que no es material, negamos la fuerza del pensamiento, que no es material, negamos la fuerza del mundo no material, digamos lo que antes eran ángeles o demonios o dioses, que no es material. Por lo tanto, Platón dice, hay mucha gente elemental que dice que lo real es lo material, cuando sucede al revés. Lo real es lo no material. Mira, vaya, esta es la aristocracia. Los pocos que pensamos, dice Platón, que somos muy pocos, dice Platón, los pocos que pensamos, cuando pensamos sabemos que lo material no es lo real, sino es la punta ínfima de lo real, es decir, en lo material empieza lo irreal. Y por tanto, no hay que pintar las cosas de esta manera. Como diciendo, el mundo material es este, es el mundo que lo abarca todo, esto es la totalidad de la realidad. Y esta materia, lo material, el mundo real, el material aquí es igual a real, el mundo real, se va condensando, se va empequeñeciendo, en la medida en que se desmaterializa, de forma que llega a un punto en donde ya lo material, ves, lo material, ya, ya no es nada, y entonces, en este punto donde termina lo material, empieza la nada, el vacío. Ya está. Ya está. Cuanto menos material es una cosa, más se acerca al no ser. Y llega un punto en que la cosa, en el último punto de lo real, es el último punto de lo real, material, porque en el punto siguiente, ya no es nada. Lo que no es material, no es nada. Y Platón dice, hay que pintarlo exactamente al revés. Hay un punto real, esto es lo real, es la realidad. No hablemos de material ahora, es el triángulo al revés. Hay un punto de lo real, y este punto de lo real, que abarca toda la realidad, claro, lo real es toda la realidad, se va empequeñeciendo, se va estrechando, y cuando lo real, está a punto de terminar, en el último punto, esta es la materia. Mira, la materia que es, aquel lugar y punto, donde la realidad, empieza a no ser nada. Esta es la materia. Y mira si es inmensa, Platón Cuega viene. Ustedes saben lo que es el mundo material, el Big Bang, es todo material, y todo nosotros, todo, todo. Bueno, pues todo esto, todo el mundo material, que son billones y billones de toneladas, realidades y movimientos y energías, todo el mundo material, no es más que el punto final de la realidad. Si ahora desde aquí, del mundo material que somos, te embarcaras en una aventura, para adentro, para abajo, para arriba, para adentro, cada vez descubrirías más realidad, no material, y llegarías a un punto en que dirías, es que aquí, lo material ya no es nada, es el momento en que lo real es todo. Cuando lo material no es nada, lo real es todo. Lo material es el punto donde lo real, se disuelve en la nada. O al revés, lo material es el punto donde lo real, empieza para crecer hasta el infinito. La real, la real realidad de todo es Dios, otra vez, la teofanía. Por tanto, se ve mal, como hacen muchos, digo que lo decía Platón, pero hoy sucede igual, se ve mal cuando se dice, el mundo material es material, y lo material coincide con lo real, cuanto más material, más real, y cuando lo material decrece, por ejemplo, la idea, el amor, que no es prácticamente nada, pues ya, ya, ya no queda nada. ¿Dónde se pierde lo material? No queda nada. ¿Dios es material? No, pues no existe. Lo material es lo real. Si Dios no es material, es irreal, es irreal, ya no existe. ¿Y el espíritu? ¿El espíritu es material? No, pues es irreal. Y ahí estamos hoy en día. Es un problema de pensamiento, de estructura de pensamiento, que tiene mucho que ver, como veremos a continuación, con la mitología. Platón dice, es al revés, el mundo de las ideas, el mundo de la realidad, es inmenso, es infinito. Y este mundo de la realidad tiene inmensos mundos que no conocemos, ni podemos conocer por ahora, inmensos mundos de realidad, y esta realidad cada vez se empequeñece en el triángulo que estamos pintando. De forma, cuando la realidad está a punto de desaparecer en la nada, en ese momento sale el fabuloso número del mundo, de la materia, que es el lugar donde la realidad se pierde. Ahora, fíjate, si el lugar, el punto número uno, donde la realidad empieza, si ahora empezamos el camino al revés, el punto este donde lo real empieza, es todo el mundo material prácticamente infinito, ¿cómo será el mundo donde la realidad se despliega hasta la realidad total? Ven la epifanía de las cosas. En vez de coger la materia y decir, pues ahí está todo, un árbol, es un árbol, si abres el árbol, este árbol, que es el punto material del árbol, te conduce para adentro, para adentro, y al final llegas a una profundidad hermana que se derrama por toda la realidad y más allá de toda la realidad que te hace vibrar en una realidad que llevas dentro que también es epifánica. Bueno, pues esto que hemos dicho ahora con tanta dificultad, por culpa del que habla, lo veremos con Platón más fácilmente en la segunda parte y así habremos logrado una visión mitológica de la realidad. La paciencia de la primera parte merece un premio y vamos a ver si lo damos ahora. El premio es la síntesis de toda la palabrería de toda la palabrería que hemos usado pero que como he dicho al principio las palabras generan la ventaja de recoger toda una doctrina y un pensamiento y de retenidas las palabras el pensamiento está a disposición luego como una herramienta que podemos usar. Vamos a sacar fruto pues de esta situación y de esta explicación de las palabras. todo lo que es real está en un mundo muy especial en un mundo especial donde la superficie es la apariencia de lo real hay aquí una afirmación ahora ya mitológica lo real aparece por donde aparece no es una tontería no es una tautología esto lo real aparece por donde aparece pero es donde no aparece si el triángulo que hemos pintado lo ponemos ahora en forma de radio de una circunferencia esta que hemos puesto aquí esto real por ejemplo la humanidad lo humano en cada uno de nosotros es el centro aquello que hace que yo sea hombre es lo humano y lo humano está en el centro ya no interesa ahora poner donde está aquí y este este núcleo tiene una radiación es decir una luminosidad que se manifiesta en la superficie digamos en la piel en el cuerpo en la actuación en la vida en la forma de ser en la forma de gesticular toda esta superficie de la circunferencia es una manifestación en epifanía de una realidad que está en el interior y que de momento no es visible cuando un espectador desde fuera me mira lo que percibe es esto esto y como se define esto bueno pues como el fulgor como el relámpago fugaz pero no total nunca de un núcleo interior que emite constantemente y emite y su emisión queda dicha queda manifestada en la periferia de mí en mi contorno en mi vida en mi forma de ser de forma que aquel espectador que se pone fuera a mirar lo único que ve de mí es el fulgor del exterior lo curioso es que el mundo material del cual estamos hablando hoy y que decimos que Platón dice que es un mundo superficial el mundo material y el hombre materialista cuando ve esta superficie tiene la manía es un error gramatical y conceptual este hombre cuando ve esto este exterior mío dice he visto a fulano de tal no, no tú has visto la radiación exterior tú has visto la piel mía la piel y la piel no soy yo se me puede cambiar toda y por debajo de la piel también se me puede cambiar el corazón el pulmón el hígado y soy yo ya expliqué una vez pero ¿y hasta dónde no van a poder cambiar órganos? a mí me pueden quitar las orejas y sigo siendo yo me pueden cambiar los ojos y sigo siendo yo pueden cambiar los brazos y sigo siendo yo y el corazón y el hígado y el pulmón y sigo siendo yo sí, muy maltrecho muy cosido pero soy yo bueno, entonces entonces que es aquello que hace que yo sea yo y siga siendo yo aunque a mí se me cambie toda la estructura pues de esto estamos hablando esto, esto si esto me lo cambian cambio yo sin que me toque ningún brazo esto sucede en el punto de morir justamente cuando me tocan el cogoyo ahí soy o no soy pero me pueden cambiar todo sin tocar el cogoyo y sigo siendo yo y me pueden tocar el cogoyo sin tocar nada más y ya no soy yo por eso el espectador superficial mira y dice he visto a fulano de tal he visto una montaña he visto un delfín y lo que ha visto es los fulgores del núcleo entonces toda apariencia eso se llama maya en oriental en budismo por ejemplo toda apariencia aparecer significa epifaino ¿ves? es exterior epi superficial pie sobre en griego así que la epifanía es una epifanía del ser mirando aquí tú ves el ser que eclosiona pero hay que saber que esto es una epifanía ¿qué significa epifanía? una manifestación ¿y qué es una manifestación? aquello que se manifiesta pero aquello que se manifiesta le has de preguntar vamos a ver y cuando yo veo la piel de Pepe ¿qué es lo que se manifiesta en la piel? y ahí está ahora preguntas por el núcleo pero puedes decir y equivocándote y decir pues yo he visto la piel de Pepe y no hay más que ver ¿ves? te has quedado en la superficie que es lo que decimos hoy yo he visto un pino y no hay más que ver he visto el pino yo estoy viendo el año 1993 y no hay más que ver es 1993 aquí ya se entiende que el cogole no está por aquí 1993 es lo que es no por ser 1993 tiene un cogole impresionante 1993 entonces aquel que se ve en la superficie ve solamente el fulgor pero no ve aquello que fulge tú ves la malla la apariencia lo que aparece pero no ves ni sabes ni conoces aquello que hace que aparezca lo que aparece esto se llama el núcleo y en mitología decimos que todo la superficie de aquí todo es indicador o simbólico es aquí la palabra ¿qué significa simbólico? pues significa simbólico que cuando tú ves el pino ves el símbolo del pino ¿está? ¿y el símbolo del pino? ¿y el símbolo del pino? y el símbolo del pino significa que si tú ves un pino bien cuando ves el pino dices el pino es un indicador símbolo que me conduce o me indica por dónde se va al cogollo del pino y por dónde se llega a saber qué es un pino y cuando tú ves la silueta de un hombre si te queda la silueta te quedas en la silueta pero si ves lo simbólico dices la silueta de este hombre es un símbolo ¿qué es un símbolo? un indicador que me invita que me tome de la mano y me dice ven conmigo la silueta la piel de uno bien ¿se acuerdan de Curcio Malaparte? pues la piel la piel de uno me coge de la mano como es símbolo y me dice ¿quieres saber qué hay dentro? pues ven conmigo y la piel las apariencias y la vida de uno que también es superior te incitan o te te cogen de la mano y te llevan hasta el colón simbólico significa que todo aquello que se ve no es más que una invitación a conducirnos a caminar hacia aquello que no se ve ¿y por qué desde lo que se ve hemos de caminar a lo que no se ve? porque lo que no se ve es la fuente y origen del ser de lo que se ve y por tanto cuando uno ve lo que se ve solamente ve lo que se ve en cambio si al ver lo que se ve lo ves como invitación a caminar para adentro llegarás a ver lo que no se ve pero que tiene la ventaja repito lo que no se ve que tiene la ventaja de ser el soporte y la explicación de lo que no se ve de lo que se ve como ha puesto Platón en el triángulo por eso cuando el hombre es superficial como nosotros hoy en el mundo actual nos perdemos porque queremos resolver explicar y gobernar lo que se ve desde lo que se ve cuando lo que se ve se gobierna desde lo que no se ve desde el cogollo de las cosas mientras tú manejas un hombre por leyes por ejemplo por latigazos por empujones no manejas el hombre manejas el exterior este hombre dentro está intacto no cede tú le puedes empujar pero él dice que no aunque vaya empujado pues estas son las cosas igual solamente se llega al corazón de las cosas y se mueve se toca el corazón de las cosas desde dentro invitados por la situación exterior que es una pura invitación a caminar hacia adentro está claro que aquí en este exterior ahora veremos lo que nos dice Platón de esto en este exterior es donde viven y se fraguan se crean las coordenadas tiempo espaciales ponemos el tiempo aquí y el espacio aquí lo que nos dice